Yo soy Luis Paredes, artista plástico, hago obras en 3D, este es un trabajo, es una obra anamórfica, nosotros trabajamos en esta ocasión la fauna marina, tenemos una mantarraya, un pez y una tabla de surf, la gente cuando llega empieza a interactuar y nos gusta mucho, porque la gente se introduce dentro de la obra, juega con ella, las familias, entonces eso nos llena de mucha satisfacción ver que el trabajo que realizamos en el pavimento por varios días tiene muy lindos resultados.